Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Se acaba de desarrollar la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, en el cual usted está observando los resultados en la pantalla. ¿Quién cree usted que ganó la pole? Sí, efectivamente, Max Verstappen. Estaremos analizando también porque Checo tiene un buen lugar de partida para el día de mañana, teniendo en cuenta el ritmo de carrera. También vamos a analizar la participación del Eclair de Oliver Berman, el piloto reserva de Ferrari que está sustituyendo a Carlos Sainz, que no puede correr este fin de semana. ¿Le parece si analizamos los equipos que se colocaron dentro de la Q3? Porque no se vaya, no se vaya. Al final de este video vamos a estar charlando el contraataque de Chris & Horner y de la familia tailandesa en Red Bull. Sí, señores, todo parece indicar que Helmut Marco ahora es él que está en investigación y puede ser suspendido por parte de Red Bull. Le voy a dar la información en un momento más. Vámonos, porque Mercedes se coloca con George Russell en la séptima posición, mientras que Hamilton en la octava plaza. Yo esperaba un poquitín más por parte de Mercedes. Sí, vaya, el día de mañana puede estar peleando por buenos puntos. Sí, me parece que pueden estar peleando, pero en este sentido ya McLaren parece que lo supera. Aston Martin también parece que da un poquitín un salto hacia adelante el equipo de Silverson. A ver, Ferrari también está por encima y que hablamos de Red Bull. Me parece que lo presentado después de la pretemporada en Bahrein, vaya, nos ha dejado mucho, mucho que desear la gente de Brackley. Ya lo sabíamos, ¿no? El desarrollo del monoplazo iba a estar complicado. Es un auto completamente nuevo. Ahora se mete en una séptima posición Russell en un octavo lugar a Hamilton. Hamilton acusando algunos problemas, que el auto rebotaba mucho. La verdad, bastante complicado el panorama el día de mañana. Pueden pelear por puntos, insisto, sí, pero ya pensar en algo más, algún podio, lo veo muy, muy complicado. Vámonos ahora con McLaren, sí, señores. Quinto lugar para Oscar Piastri, sexto lugar para Lando Norris, un McLaren que da un salto de calidad después de la clasificación del gran premio pasado, en el cual sí pueden mantener una buena estrategia, un buen ritmo, que ojo con el ritmo del MSL 38, no es nada malo, nada malo el ritmo del McLaren para competencia. Si pueden ir remontando algunas posiciones, van a estar en zona de puntos interesantes para toda la competencia. Así es que McLaren de a poco, de a poco, viene regresando. Vámonos ahora con Aston Martin, lugar 4 para Fernando Alonso, segunda fila para el Nano, décimo lugar para Lance Stroll, el piloto canadiense. A ver, lo de Fernando me llama la atención porque en las prácticas estuvo rodando bastante fuerte con algunos de parciales en púrpura. La verdad, estuvo el AMR 24 de Aston Martin bien para las condiciones de este circuito. Lance Stroll también en algunas sesiones, caray, estuvo rodando en la parte alta, pero ya cuando empiezan a apretar el resto de los equipos como el Red Bull o Ferrari, pues en ese sentido ya empieza a caer un poquitín en el clasificador. Pero hoy, para esta pista, para esta competencia, Aston Martin es la tercera fuerza. Podemos esperar podio el día de mañana para Fernando. Caray, pues tiene a un lado a Sergio Pérez, que en ritmo de carrera es superior, el piloto mexicano, el Red Bull, que la Aston Martin, pero ahí tiene a Leclerc con una buena estrategia. Recordemos que la temporada pasada aquí, Fernando Alonso llegó en la tercera posición. Así es que, es momento de, sí, de ilusionarse para los aficionados españoles, que tenemos muy buenos amigos, que puede llegar al podio Fernando Alonso. Vámonos ahora con Ferrari Leclerc en la segunda posición, lugar 11 para Oliver Bergman. ¿Por qué está corriendo Oliver? Recuerda que el día jueves, Carlos Sainz se reportó por parte de Ferrari que se sentía un poquitín mal y que se fue al hotel, no iba a estar cumpliendo el programa de los medios de comunicación, vaya el recorrido que tienen por la pista. El día siguiente en las prácticas, y la verdad, Carlos, honor a quien honor merece, impresionante, estuvo manejando ya con principios de apendicitis. Sí, señores, lo tuvieron que operar de emergencia al buen Carlos Sainz, que gracias a Dios ya está bien el piloto madrileño, ya está obviamente reposando ahí en el hospital. Le mandamos muy, muy buena vibra al buen Carlos Sainz. Y Oliver Bergman es el que está ocupando su lugar. Que dicho sea de paso, espectacular, espectacular el debut de este muchacho, cuando prácticamente le dicen por la mañana, ¿sabes qué vas a correr? Acondicionar el asiento, por supuesto, pedales, cinturón, todo acondicionar para la gente de Ferrari, se sube al monoplaza, una posición 11, que usted me puede decir 11, no, no, pero en verdad, gran, gran trabajo de Oliver Bergman, y eso nos confirma de que tiene un gran talento, que acá es cuando tú ya dices, no, si ficharon a Hamilton por varios años, y si tienes a Leclerc por varios años, ¿en qué momento le vas a dar la oportunidad a tus jóvenes pilotos? Esto tiene que aprovecharlo el muchacho, el día de mañana en la carrera, algo similar a lo que le pasó, recuerdan ustedes a Alexander Albon en el Gran Premio de Monza de hace un par de temporadas, en el cual Nick Debris se lo sustituyó y una sola carrera le valió para que Helmut Marko vaya a le echar el ojo y estuviera manejando para Alfa Tauria. Y de Leclerc, ¿qué podemos decir del piloto Monegasco? Vaya, está en una segunda posición, bien ganada por parte de Leclerc, muy, muy rápida una vuelta, muy consistente, encontrando rápidos los sectores, los colocaba en púrpura, algunos los colocaba en verde, pero rápido, muy reactivo el piloto Monegasco. El problema de Leclerc es ritmo de carrera, no es malo, no, no es malo, pero tiene a Checo, tiene a Fernando, tiene que trabajar en verdad fuerte Leclerc el día de mañana en la carrera, si es que quiere mantener su lugar de podio, porque repito, Fernando viene muy fuerte y Sergio, y ojo porque Checo, larga precisamente por detrás de su compañero equipo de Verstappen, la parte limpia, y ya sabemos que también de Leclerc no es el fuerte las lanzadas, así es que bueno, tendría que trabajar fuerte, pero el ritmo, el ritmo insisto, no es el mejor, pero puede, puede solventarlo el piloto Monegasco. Y vámonos ahora con Red Bull, primera posición para Max Verstappen, tercer lugar para Sergio Pérez de Max Verstappen, señores, que hay que analizar por parte de Max, gran ritmo de carrera, gran ritmo una vuelta, de hecho lo comentaba en la radio cuando llegó, una clasificación solitaria, nadie lo puso resistencia, en la carrera va a andar muy fuerte, si no llega a pasar nada raro, nada extraordinario, pues Verstappen va a ser el ganador de la competencia del día de mañana, si obviamente hay que correrlas, porque recuerde que manejan fierros y no tienen palabra de honor, pero en términos normales, pues Verstappen tiene todo para ganar, mientras que Checo, en la tercera posición, comenta al final de la sesión, perdió, perdió en el segundo sector que lo pudo haber posicionado en la primera fila, aún así, repito, no me parece un mal lugar de arranque para Checo, lado limpio, por detrás de su compañero de equipo, gran ritmo de carrera que también tiene Checo, caray, esto, eso es lo que espera Red Bull, que Checo esté cerca de Verstappen, que esté a unas cuantas posiciones para poder ir rápidamente a colocarse en la segunda posición, y si algo sucede con Verstappen, caray, estar cerca del piloto neerlandés, así es que me parece tiro cantado, si todo va bien, también para el piloto mexicano, podríamos estar visualizando para el día de mañana una muy, muy buena carrera para el piloto mexicano, un segundo lugar, y repito, estar cerca de Verstappen, si es que algo sucede con el piloto neerlandés. Mención especial, la verdad, para el equipo Sauber, caray, cuando Juan Jusso se pegó en la práctica libre 3, que prácticamente desbarató el auto, así lo desbarató, trabajaron, 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 y cuando faltaban escasos 2, 3 minutos, 2 minutos, salió a la pista rápidamente, el piloto asiático ya no completó el giro, no alcanzó a pasar por la línea de meta cuando ya le bajaron la bandera de cuadros, pero señores, los mecánicos de Fórmula 1, independiente del equipo que usted le vaya, Sauber, el que me diga, Visa, Red Bull, Ferrari, Mercedes, hacen un trabajo espectacular. También problemas para Nico Hülkenberg, problemas mecánicos para el equipo Haas, que de ahí se quedó también el buen Nico esperando a que se llevaran su monoplaza y observando la sesión desde una silla. Así es que bueno, tenemos al Poleman, que es Max Verstappen, un Apolo más, y el día de mañana tendremos una buena competencia de probabilidades de septicar, sí, tenemos probabilidades de septicar que todo puede cambiar, la carrera del año pasado también estuvo interesante, esa largada que tenemos, vuelta a la izquierda y rápidamente la curva número 2, se hace un embudo y ahí puede suceder algo en la arrancada del Gran Premio de Arabia Saudita. Señores, vamos a pasar al siguiente tema, rapidito lo vamos a tocar. Después de todo lo que se ha dado con Christian Horner, que si las filtraciones, que si las capturas, que si el papá de Verstappen, que si Helmut Marco, bueno, sabemos que Red Bull también ya se paró, suspendió a la persona que se involucrada ahí con Christian Horner en esta filtración de capturas a la empleada de Red Bull, bueno, la suspendieron, eso se supo ya desde el día de ayer. Pues el día de hoy, señores, se confirma que una de las personas que está siendo investigada, ya se dio toda la investigación en contra de Christian Horner, ahora va la parte que en su momento fue la acusada. Y Helmut Marco confirma para un medio austríaco que está siendo investigado, sí, señores, por filtración de información a medios de comunicación. ¿Cuál es ese medio de comunicación que usted cree? Sí, señores, así es que bueno, ya lo sabemos absolutamente todos, estas filtraciones por parte de Helmut Marco, en el cual pues obviamente ya la gente de Red Bull dice ahora es Helmut Marco el que está siendo investigado, y a palabras de Helmut, posiblemente lo lleguen a suspender, así tal cual no asegura su presencia en el Gran Premio de Australia, que es la próxima cita en el calendario oficial. Me parece que eso es bastante, caray, de llamar poderosamente la atención, ahora va la parte de Christian Horner, de la familia tailandesa, ahora regresar, ¿no? Ustedes acusaron, ahora van a ser los investigados. Acá viene un problemón para Red Bull, porque si se llega a dar una culpabilidad por parte de Helmut Marco, pues se va a tener a las consecuencias que pueda resultar de la investigación. Pero recuerda lo que dijo Max Verstappen, ¿eh? Si se va Helmut, me voy yo, así de fácil. Me parece que todo esto ya es una... un golpe sobre la mesa por parte de Red Bull, el tratar de limpiar todo lo que está podrido dentro de Red Bull, ¿sí? Ya recuerda usted todo lo que ha comentado Helmut Marco, y ahora con las investigaciones, porque sí, señores, ¿quiénes están las filtraciones? ¿Quién está en las filtraciones? Y ahora es lo que se está investigando, y ya está. El propio Helmut Marco dice, y aparte que no puedo comentar nada más, ¿eh? Lo que comenta Helmut, porque entonces se podría poner peor el asunto. Así es que estamos ante una investigación en contra de Helmut Marco por filtraciones de información a medios de comunicación, y en el cual no asegura su presencia en el Gran Premio de Australia, porque puede ser suspendido en cualquier momento. De hecho, comenta también para Sky Sports, que va a tener una junta con Oliver Minslaff, que ese ya lo sabe el CEO de Red Bull, en el cual se va a decidir prácticamente cuál va a ser el futuro de Helmut Marco. Va a continuar o no va a continuar, pero Red Bull tiene que tener muy en claro que si se va a Helmut Marco, se va a Verstappen. Pero también acá viene una parte, pues, no sé, tendría que cumplir su contrato, Max Verstappen. No es de que me voy cuando yo quiera. No, no, son muchos problemas legales que tendría que enfrentar el piloto neerlandés. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede más adelante. No se le olviden el suscribirse, pero sobre todo, apóyeme con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!